En esta realidad, vivir de una forma diferente, marcar una diferencia, es lo que queremos hacer en este año, enfocarnos en el hecho de que somos enormemente bendecidos, pero este no es el fin, sino que Dios espera que, con todo lo que nos bendice, nosotros podamos bendecir a otras personas. Y en ese sentido habíamos comenzado hablando de que Dios bendice, como dice la Biblia, a los que son pobres en espíritu. Si no recordáis el mensaje, os remito, en YouTube lo tenéis colgado, podéis en algún momento que tengáis tiempo libre recordarlo para enlazar ya con la serie, pero hoy vamos a continuar con las siguientes palabras de Jesús. No voy a hacer ninguna introducción al contexto, únicamente recordaros que el contexto en el que Jesús está dando estas verdades en cuanto a quienes Dios bendice es el contexto del Sermón del Monte, conocido como Sermón del Monte, una especie de constitución, de declaración de los principios que rigen en el reino de los cielos que en Jesús se nos ha acercado. Pero estoy convencido también de que no vamos a entender las bienaventuranzas si no entendemos que se trata de un nuevo sistema de creencia, de cosmovisión, tan contrario al actual, tan radicalmente diferente, que a menos que no se nos quite el velo que nos ciega y que podamos practicar estas verdades por el poder del Espíritu Santo, no vamos a comprender de qué nos está hablando Jesús. Por muchos libros que leamos, por muchos mensajes y predicaciones que escuchemos, se nos escapará la realidad, el fondo de lo que Jesús está queriendo transmitirnos. Desde el principio, cuando Dios crea al hombre, le dice, yo tengo planes para ti, fructificate y multiplicados, enalda tierra y sojuzgada, gobernar sobre la tierra. Pero el hombre le dijo de una forma implícita, bueno, yo también tengo planes para mí, yo también quiero tomar parte en decidir y gobernar sobre mi vida. Y la consecuencia es que a partir de ese momento aparecen dos caminos, dos planes para el hombre, dos ideas sobre qué es lo que a mí me hará feliz. Y un ejemplo de ello es que Dios crea al hombre y lo hace con la capacidad de sentir gozo para que pueda disfrutar de la compañía, de la amistad con Dios. Pero el hombre elige darle la espalda a Dios y buscar el gozo por su propia cuenta. Y la consecuencia es que desde entonces el gozo, el placer desenfrenado o desordenado, se vuelve contra uno y se transforma en sufrimiento o en frustración o cansancio. Pero la buena noticia es que Cristo vino a romper esa cadena de placer-dolor, placer-dolor, etcétera, etcétera. Dice el autor de Hebreos que Jesús sufrió en la cruz porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y si os dais cuenta, Jesús está inaugurando un nuevo género de placer. Ya no es un placer que trae como consecuencia dolor, sino uno que siga el sufrimiento como su fruto. Y la diferencia está en el hecho de que en el orden propuesto por Jesús es el gozo y no el sufrimiento el que tiene la última palabra. Y lo que es más importante todavía es una palabra que dura eternamente. Lo cierto es que el hombre le ha dado la espalda a Dios y hoy vivimos las consecuencias. La vida está llena de sufrimientos, de problemas, presiones, pérdidas, derrotas, desilusiones. Y yo no sé lo que cada uno de vosotros está atravesando hoy mismo. Algunos quizás venís aquí con el corazón roto. Estáis pasando por grandes conflictos que afectan a vuestras vidas. Quizás tu vida es un caos o has sufrido una pérdida. ¿Cómo nos podemos sobreponer a todo esto? Escucha lo que la Biblia dice. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y de verdad que tengo que resistir la tentación de querer puntualizar, de querer explicar, de querer matizar muchas ideas que hay sobre este texto, muchas de ellas muy generalizadas, pero tengo que resistir la tentación porque no tengo tiempo. Y únicamente voy a compartir dos principios generales para seguidamente ver cómo Dios bendice a los que tienen sus corazones quebrantados. Y el primer principio que quiero compartir es que Dios no espera que yo esté feliz todo el tiempo. Existe el mito de que si eres cristiano, si conoces a Jesús, deberías estar siempre feliz, siempre sonriendo, siempre alegre. Un cristiano no puede llorar. Y cuando te conviertes en un seguidor de Jesús, eso no significa que tus problemas desaparezcan, que todos los días haga sol o que todo sea divertido y alegre. No, no es así. El autor de Ecclesiastes, el sabio, el predicador, nos dice que en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para el duelo y un momento para la fiesta. Y a veces llorar en tristecese es lo apropiado, porque el mundo está lleno de dolor y de tristeza. Y Dios no espera que niegues o que reprimas tus emociones, que estés sonriendo durante el momento en el que estás afligido o pasando por una tormenta. De hecho, la Biblia dice que debo de llorar por las pérdidas, por las cosas malas que nos suceden, lamentar las desilusiones que son las cosas buenas que no me suceden y de hecho debo lamentar también el pecado en mi vida y el pecado en el mundo y sus consecuencias. De hecho, la Biblia también menciona al menos dos ocasiones en las que el mismo Jesús lloró. Si recordáis, lloró por la muerte de su amigo Lázaro y la segunda ocasión por la incredulidad de Jerusalén. Dios dice que la única respuesta apropiada para el dolor no es fingir, sino enfrentarlo. Y enfrentarlo no es ir por la vida quejándote, sino elaborar el duelo. El duelo, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de una herida que es provocada por una pérdida. Y como toda herida, necesita de un proceso para llegar a cicatrizar. Cuando la herida cicatriza, quiere decir que ya ha sanado. Mientras no cicatriza, tienes que seguir con ese proceso de cura, de desinfección, de mantener en seco, etcétera, etcétera, para poder llegar al momento donde la herida se cierra de una forma sana y estás en otra etapa. Y este es el segundo principio, la segunda verdad general que quiero compartir con vosotros y es que el duelo es esencial para la salud. Es esencial para tu salud emocional, espiritual, física y mental. Si nunca estás triste, esto significa que o no estás en contacto con la realidad, porque hay muchas cosas en el mundo que te tienen que entristecer, o no estás en contacto con tus emociones y vives en la negación, o entonces es que no amas. Porque cuando tú amas y ves que las personas a las que tú amas están sufriendo, esto hace que te entristezcas. El duelo es una emoción dolorosa, pero es de mucha ayuda y es la herramienta que Dios nos da para atravesar precisamente esos momentos de dolor en nuestras vidas, para aceptar las pérdidas. Aquellas cosas que se han ido, que han cambiado en nuestras vidas y que ya no vamos a poder recuperar, que nuestras relaciones, ya nuestra vida no va a poder continuar siendo como antes. Ahora bien, hay dos reacciones no saludables ante la pérdida. Una es la represión y otra la supresión. La represión es cuando de una forma inconsciente yo bloqueo un pensamiento que me produce dolor para no experimentar esa emoción. Y la supresión es cuando lo hago de forma consciente. Me niego a pensar en algo que me produce dolor. Y esto es negativo en cualquier caso. Cuando atravesas por un tiempo difícil, cuando se te ha roto el corazón, Dios no quiere que reprimas tu dolor ni que lo suprimas, sino que lo trates, lo encauses de una forma saludable, que lo expreses, que se lo lleves a él, que puedas decirle cuál es tu situación, que llores. Él te anima a derramar tus lágrimas delante de él. Y esto permite que el dolor sea expresado, tratado y sanado. Si lo reprimes ocurre justamente lo contrario. Cuando no dejas salir de una forma saludable, va a aparecer o se va a manifestar de formas no saludables en tu vida. Algunas personas fueron heridas cuando eran niñas y no sabían cómo gestionar, porque eran niños inmaduros, no sabían qué hacer, cómo gestionar ese dolor y quedaron atascadas en esa experiencia traumática. Y hoy continúan en su vida respondiendo, reaccionando a estímulos por cosas que ocurrieron cuando ya ni se acuerdan. De tal manera que, por ejemplo, para que entendáis de qué estoy hablando, una niña que fue abusada, hoy en día rechaza a todos los hombres o no puede tener intimidad con su esposo. Y esto ni es justo ni es saludable. David habla precisamente de esto en el libro de los Salmos y dice en el capítulo 32, verso 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Cuando atraviesas una pérdida en tu vida, puedes gemir o quejarte. La queja es negativa, el gemido es positivo, la queja es tenerte lástima, el gemir es llamar a Dios en medio de tu pérdida, de tu dolor. Un poco más adelante, en unos capítulos más adelante, vuelve a decir David, guardé silencio, me mantuve callado, ni aún lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. Si no haces duelo por las pérdidas en tu vida, lo que ocurre es que va a crecer la angustia en tu interior. Debes permitirte a ti mismo sentir las emociones tristes. Dios creó todas las emociones, incluso la tristeza. Así que todas tienen un propósito y todas son buenas. Hay un refrán gallego que dice que el mal tiempo, en su tiempo, es buen tiempo. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? Pero mirad qué privilegiados somos en cuanto al hecho de disponer de agua con libertad. Veía ayer un informe semanal, no sé si alguno lo pudo ver, de cómo está el este de España, Cataluña, Andalucía, con restricciones en el nivel 2, donde limitan el uso del agua por persona a 200 litros y ya están pensando en traer barcos desde Valencia con agua para surtir a Cataluña. También está prohibido llenar piscinas, lavar coches, regar jardines. Bueno, hay un montón de cosas y se espera que lo peor venga en verano porque cuando tenía que llover no ha llovido. En su tiempo, en mal tiempo, es buen tiempo. Pues de igual manera, las emociones apropiadas en su justa medida y en el momento oportuno, todas son buenas y necesarias. Así que quiero que recuerdes, es verdad que quizás no nos gusta estar triste a nadie, pero no todo lo que es bueno, saludable y útil te tiene que hacer sentir bien. Recuerda, Dios no espera que estés siempre feliz y hacer duelo, expresar tus sentimientos y tu dolor, no solo es bueno, sino que es necesario para tu salud. Y ahora quiero compartir con vosotros cinco maneras en las que Dios bendice a los corazones quebrantados. Y la primera de ellas es que Dios nos acerca más a Él. En el momento en el que más vulnerables nos sentimos, cuando experimentamos dolor, Dios está más cerca de nosotros. Dice el salmista, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y cuando dice explícitamente esto, no es porque, claro, evidentemente entendemos, Dios está en todas partes, es omnipresente. Hablar de cercanía o de distancia es absurdo refiriéndonos a Dios. No hay distancia que nos separe porque Él está pegado a mi piel y ocupando todo el espacio en el universo. Pero cuando la Biblia señala esto, está diciendo de nuestra percepción en cuanto a Dios. Y es cierto que cuando uno tiene un gran problema o un gran dolor, puede sentir que Dios está lejos. No siento a Dios como que está muy lejos de mi vida, pero tu percepción te engaña y es justamente lo contrario. La Biblia dice que Él nunca está más cerca de ti que en esos momentos en los que tú sientes que estás roto. Lo que tú sientes y la realidad muchas veces no tiene por qué coincidir. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados del corazón, que Él está prestándote atención, que Él no está distante. Él ha prometido, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y esto significa que en tu mayor desgracia, incluso en tu peor fracaso, aquello de lo que más te avergüenzas, Dios promete que no te va a dejar y que jamás te abandonará, nunca estará lejos de ti. Pablo escribe a los corintios y les dice en el capítulo 6 de su segunda carta, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues esta es la diferencia que hace Jesús en la vida de una persona. Si no tienes a Jesús en tu vida, si Dios no está cerca de ti en ese momento, no tienes otros recursos para luchar contra la tristeza o contra el dolor o contra la frustración o contra el fracaso o contra la adversidad que tus propios recursos. Y muchas veces estos son insuficientes. Pero Jesús nos libra de la amargura, del resentimiento, de la sensación de injusticia o esterilidad de muchas situaciones que vivimos, pero aún va más lejos porque Él puede sacar provecho de cualquier situación para transformarla en un bien que le glorifique a Él o incluso que sea de bendición para mi propia vida. Y eso nos permite tener gozo aún en medio de la adversidad. La segunda forma en la que Dios nos bendice es que Dios empatiza con nosotros. Él se aflige con nosotros. No estamos solos en nuestro dolor. Y la razón por la que tú tienes la capacidad para afligirte es porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Si lo pensáis, no hay ningún otro ser en la creación que tenga la capacidad de afligirse. Solo los seres humanos porque fuimos hechos a imagen de Dios. Dios es un ser emocional. La Biblia dice que Él se aflige, que se conmueve, que llora con nosotros. Dios no es como lo veían los griegos, un Dios apático o distante o que está al margen de lo que nos pasa, sino que se conmueve con nosotros. Hay una palabra griega muy larga que no me atrevo ni a repetir que es la que describe el Evangelio cuando dice que Jesús, al ver las multitudes, se conmovió. En su corazón. La palabra en realidad lo que dice es que se le removieron las tripas. Tuvo aquí una sensación de que se descompuso internamente. Y Jesús nos muestra cómo es Dios. Al ver nuestra necesidad, sin duda alguna, Dios se conmueve con nosotros. En el libro de Isaías hay un pasaje muy conocido en el capítulo 53 porque es un pasaje mesiánico que hace referencia a Jesús y dice allí que Él, Jesús, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Evidentemente, esta profecía se cumple cabalmente, plenamente en Jesús. Y cuando tú vienes a Jesús porque tu corazón está roto o está lleno de dolor, Él nunca te va a decir, no tengo ni idea de qué me estás hablando, no entiendo lo que me dices. No, sino que Él fue un hombre que conoció el dolor, experimentado en quebrantos. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella en la muerte de su hermano Lázaro, se sintió profundamente triste y conmovido. Y dice Juan entonces que Jesús lloró. Los discípulos dijeron entonces mirad cuánto lo quería y aciertan porque el duelo es una evidencia del amor y cuanto más ames, más te afligirás por las cosas. Si eres apático, frío y sin amor, no te preocupa lo que le ocurre a los demás. No te afliges por la tragedia que le ha pasado a tu vecino. Si no lo amas, no te importa, pero cuanto más ames, más vas a entender la aflicción. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, en Lucas, en el capítulo 4, él acude a la sinagoga, le dan a leer el rollo del profeta Isaías y él selecciona la parte que habla acerca de el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para, y empieza a describir las funciones que el profeta había anunciado que tendría el Mesías. Y detiene la lectura cuando dice para anunciar el año agradable del Señor. Y ahí se detiene. Pero la profecía continúa y quiero leeros la segunda parte que Jesús no leyó, pero que está incluida en la misión del Mesías. Y dice, La tercera bendición es que Dios nos da la familia de la iglesia como apoyo. Y es totalmente cierto ese proverbio que dice que cuando compartes la alegría se multiplica y cuando compartes las penas se dividen. Cuando los problemas los llevas solos por tu cuenta estás llevando una carga que Dios nunca quiso que tú llevaras. Cuando algo malo nos ocurre y dices no se lo voy a decir a nadie, lo voy a mantener en secreto, estás privándote de una de las mayores bendiciones, de los mayores apoyos, de las mayores ayudas que Dios proveyó para ti para cuando atravesaras precisamente por esos momentos de dolor. Escribe Pablo a los romanos diciendo así también nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Continúa diciendo amaos como hermanos los unos a los otros dándoos mutuamente preferencia y respeto alegraos con los que están alegres y llorad con los que lloran. Y si os dais cuenta Pablo está expresándose en imperativos, es decir, son mandamientos y si tú eres un seguidor de Jesús esto es para ti. Debes de asistir a un grupo de conexión. Desde la iglesia siempre recomendamos, sabemos que constituyen esa red de apoyo que Dios nos ha dado para que podamos realmente ser ministrados por Él. Hay otro mito, otra idea de llanero solitario y cristiano llanero solitario. Aquel que no va a la iglesia porque no cree o porque ha sido herido o está desengañado pero su relación con Dios está bien. La Biblia dice que esto es imposible, que este es un mentiroso. El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, este es un mentiroso. En todo caso, la idea parece que subyace detrás de esta afirmación es que Dios me ministra y no necesito intermediarios, no necesito a nadie más. Dios y yo somos suficiente, Él me da todo lo que yo necesito y es verdad que esta mentira tiene algo de verdad y ese problema del engaño que siempre toman medias verdades y la media verdad es que Dios es todo lo que necesito y Él me da todo lo que yo necesito. La falsedad está en creer que Dios me lo da a mí sin necesitar a los demás. No, la Biblia enseña que Dios repartió dones a cada uno como quiso dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia y la forma en la que Dios me ministra a mí es facilitando que personas a los que capacitó como maestros me ayuden a entender la palabra, que personas a las que les dio un espíritu de misericordia me puedan abrazar y transmitir el amor de Dios cuando yo estoy necesitado. Personas que tienen un don de liberalidad me puedan apoyar económicamente en momentos de dificultad. Personas con una palabra, un don de discernimiento que me puedan advertir de los peligros a los que me estoy acercando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dios me va a ministrar a través del cuerpo y es Dios el que atienda mi necesidad pero la idea de que no necesito a nadie esto es demoníaco, diabólico, no es cierto. En ese sentido entendemos que la Biblia nos llama y el verbo más repetido en la Biblia en griego es ayeron que significa los unos a los otros. En el Nuevo Testamento se conjuga este verbo con 70 o sea, perdón, se utiliza esta expresión esto no es un verbo perdón, los unos a los otros sino que se conjuga con 70 verbos diferentes 70 acciones consolados los unos a los otros amados los unos a los otros exhortados los unos a los otros apoyados los unos a los otros etcétera, etcétera. 70 cosas distintas que tenemos que hacer los unos a los otros y no es exhaustivo no quiere decir que si hace las 70 cosas que menciona la Biblia lo has cumplido todo, no, hay muchas cosas más que podemos hacer los unos por los otros. Por eso animamos a que cuando la iglesia es pequeña la propia iglesia es un grupo de conexión es un grupo suficiente para conocernos y relacionarnos y compartir las cargas pero cuando ya adquiere cierto tamaño es fácil quedar desplazados es fácil quedar en el margen no ser saludados no ser atendidos no ser reconocidos y la forma de evitarlo es crear grupos de conexión grupos pequeños a los que pertenecer en donde yo pueda ejercer mis dones donde yo pueda ser utilizado por Dios para atender las necesidades de otros donde otros puedan ser utilizados por Dios para atender mis necesidades donde pueda compartir mis cargas donde podamos llorar juntos o alegrarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas si tú no tienes un grupo de conexión estás privándote de la red de apoyo de la red de seguridad que Dios te da para cuando atraviesas los momentos difíciles escribe Pablo a los tesalonicenses confortáos los unos a los otros y edificaos el uno al otro déjame dar un par de sugerencias porque ahora mismo estás en una de dos posiciones o estás enfrentando un dolor y necesitas apoyo o no estás enfrentando ningún tipo de problema y entonces tendrías que estar pensando ¿cómo puedo cumplir lo que Jesús me pida que haga y consolar a las personas que están sufriendo a mi alrededor? y para ello debes de primeramente ser consciente hay personas que están ahora mismo sentados a tu lado que están sufriendo y tú no te has enterado no sabes cuál es su problema no conoces cuál es su dolor pero yo te digo una cosa si te importa esa persona vas a estar consciente vas a estar presente tengo que avanzar y quiero mencionar una cuarta bendición que Dios nos da a los que tenemos un corazón quebrantado y es que Dios usa el duelo para ayudarnos a crecer perdón ahí y lo hace de tres maneras Dios usa el dolor aquí está algo mal ¿verdad? ah está en color Dios usa el dolor para ganar nuestra atención ¿recordáis? porque es muy célebre la expresión la frase que escribió C.S. Lewis cuando dice Dios nos susurra con el placer pero nos grita con el dolor el dolor es el altavoz de Dios es la forma en la que Dios muchas veces hace que le oigamos y Proverbios coincide con esta idea cuando dice que el castigo le quita lo malo al perverso porque el castigo hace cambiar a la gente y es triste pero es verdad hay gente que no cambia hasta que le duele yo tenía un tío que era muy fumador y el médico le advirtió mira te vas a morir esto te va a matar y él decía bueno de algo hay que morir pero yo esto no puedo dejarlo estaba tan enganchado que era una adicción que él con su fuerza de voluntad no era suficiente para dejarlo hasta que se quedó sin respiración los pulmones se endurecieron y no entraba aire en sus pulmones y no era capaz de respirar y vio la muerte vio que realmente era algo serio a partir de ahí dejó de fumar pero necesitó tener esta experiencia de darse cuenta de cuáles eran las consecuencias de fumar y cómo sus pulmones dejaban de tener flexibilidad para inspirar oxígeno y ante esa posibilidad cambió mucha gente es igual hasta que no se quema no aprende ¿verdad? y tienen que sentir el dolor en segundo lugar Dios saca perdón ahí hay un problema en la diapositiva bueno Dios saca lo bueno de lo malo el texto lo conocemos meditábamos en él recientemente Romanos 8.28 sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y es verdad que el dolor puede ser una oportunidad para que crezcamos en nuestro carácter no siempre podemos controlar cuánto tiempo nos va a doler o qué intensidad tendrá ese dolor pero si podemos controlar si esa experiencia ese dolor me va a convertir en un amargado o me va a ayudar a mejorar mi carácter a ser más paciente si va a ser una piedra en la que voy a tropezar o va a ser una piedra en la que me voy a apoyar para poder subir un peldaño y en cuarto o en tercer lugar nos prepara para la eternidad dice Pablo escribiendo los corintios que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán perdón y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen daos cuenta es decir las dificultades va adjetivar diciendo que son pequeñas esto podríamos discutirlo hay quien pensaría no mis dificultades son verdaderas montañas pero sin embargo lo que dice es que nuestras dificultades producen en nosotros nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades la consecuencia así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse mirad no vas a llevarte tu móvil al cielo ni te vas a llevar las joyas que tengas al cielo ni vas a llevarte la ropa ni tu carrera ni tus títulos no vas a llevar ninguna de estas cosas pero si puedes llevar a otras personas al cielo puedes conducirlas a conocer a Jesús y esto si un vaso de agua fría dada en el nombre del Señor no queda sin recompensa lo otro dice que 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 te predispone para ser coronado allá en el cielo para ser glorificado por eso es que Dios está tan interesado en construir tu carácter a semejanza de su hijo porque es en la medida que tú reflejes a Jesús que otros podrán conocerlo o serán provocados al deseo de poder tener lo que tú tienes esa relación con Dios y en cuanto tu carácter se parezca más a de Jesús más fructífero serás en tu misión así que todas estas dificultades nos están preparando para una gloria que va a durar para siempre hay numerosos estudios que demuestran que las personas que por ejemplo estuvieron en los campos de concentración en la segunda guerra mundial y tuvieron un propósito en medio de su dolor sobrevivían en un mayor porcentaje que aquellos que no tenían ningún propósito que con facilidad se rendían y morían en algún caso era no puedo morir porque mi hijo me necesita tengo que sobrevivir a toda esta situación porque tengo que ayudar a mis padres y encontraban algún propósito por el que perseverar por el que luchar por el que esperar a un futuro y esto cambiaba la situación cuando tú conoces el propósito del dolor puedes soportar una gran cantidad de ese dolor como por ejemplo cuando vas a dar a luz un bebé pero cuando no ves un propósito en el dolor entonces es fácil rendirse por eso cuando el dolor es incesante cuando no se detiene necesitas conocer el propósito de Dios ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida? ¿está llamando tu atención? ¿o está trabajando para sacar algo bueno de lo malo? ¿o está formando tu carácter? y termino ya con una quinta bendición pero no por ello menos importante no están ordenadas en cuanto a su importancia y es que Dios usa nuestro dolor para que seamos de bendición para otros hay un propósito en tu dolor Dios no quiere que desperdicies ninguna herida y precisamente ese uso de utilizar tu trauma tu dolor para bendecir a otro ese uso más alto que vas a poder darle a tu experiencia ¿quién puede ayudar mejor a una madre que tiene un niño con necesidades especiales que otra madre con un niño con necesidades especiales? ¿o quién puede ayudar mejor a alguien que ha sufrido una pérdida o ha atravesado por una adicción o un fracaso matrimonial o ha sufrido abuso o cualquiera otra de las maldades que suceden en el mundo que alguien que haya pasado por eso? recuerdo una madre que había perdido a su hijo yo creo que había sido por un crimen un abuso algo por el estilo alguien lo había matado y era un niño era niño ni siquiera era adolescente era un niño y todos los esfuerzos de la gente que estaba a su alrededor por consolarla la herían más profundamente ¿no? porque intentaban minimizar su dolor intentaban con torpeza animarla bueno al menos eres joven para tener otro hijo pero ¿qué dices? yo no quiero otro hijo yo quiero a mi hijo el que he perdido ¿no? o bueno tienes otro hijo aún te queda otro hijo vivo bueno por favor y en ese sentido dice esta persona y recuerdo me impactó mucho que encontró alivio cuando por fin pudo hablar con otra madre que había perdido en circunstancias semejantes a su hija y pudieron hablar de lo que sentían de la rabia que tenía en su interior de todo el enfado y todo aquello y darse cuenta de que no estaba loca que no estaba perdiendo la cabeza que era normal todo lo que ella sentía y encontró alivio en sentirse entendida en saber que la otra persona no la estaba juzgando por sus emociones sus sentimientos sino que entendía perfectamente por qué había o estaba pasando por qué ella también había pasado por ahí de hecho tu ministerio más grande va a provenir de tu herida más profunda creemos que el mundo se impresiona por nuestros éxitos por nuestros logros por nuestra prosperidad pero el mundo de hecho se impresiona por cómo manejamos la adversidad pensamos que es nuestro éxito lo que nos da credibilidad para ser testigos pero no es justo el sufrimiento lo que te da credibilidad tu fidelidad en los tiempos de dificultad quiero terminar con un texto que dice está en 2 Corintios 1.4 y dice Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren dándoles el mismo consuelo que recibimos de él y estamos en un mundo dañado donde a nuestro alrededor hay un montón de gente dañada y cada día vamos a experimentar o que necesitamos consuelo o entonces debemos plantearnos consolar a los demás vamos a orar Padre queremos darte gracias una vez más nos sentimos impelidos por tu palabra a ser transformados porque nos damos cuenta de que muchas veces lo que creemos lo que pensamos no se ajusta a tus pensamientos tenemos planes pero son nuestros planes nuestra idea de que es lo que me hará feliz a mí y nos damos cuenta de que tus pensamientos no son nuestros pensamientos que el camino que tú propones no tiene nada que ver con el camino que yo estoy siguiendo que lo que yo sigo es perseguir el placer pero que muchas veces lo que le sigue a este placer es dolor y frustración pero es justamente cuando me comprometo a hacer lo correcto a andar en tus pasos a vivir en el centro de tu voluntad aunque cueste aunque duela que luego esto trae como consecuencia como fruto el gozo yo quiero vivir de esta manera señor experimentando ese gozo pleno esa vida en abundancia que tú has venido a traernos y no quiero conformarme ni con la mediocridad y mucho menos con una vida que no se parece a la que tú has diseñado para mí hoy queremos señor cambiar nuestra forma de pensar y entender tu mensaje desde la montaña y que tú bendices precisamente a aquellos que se muestran vulnerables aquellos que expresan su dolor de una forma sana a aquellos que en medio de su carencia son capaces de acudir a ti señor cuando el problema es nuestro pecado el poder confesarlo ante ti sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad y cuando nuestro corazón está roto a saber que tú tienes palabras de vida eterna que traen consuelo y sanidad a nuestras vidas ayúdanos a percibirte como realmente eres y estás al lado nuestra y queremos señor apoyarnos en ti en todas nuestras vidas en el nombre de Jesús amén